¿Qué tal? Esta parte de Bogotá se llama el Barrio 20 de Julio y aquí se encuentra el Santuario del Divino Niño. Vamos a ver las partes que lo componen. El Divino Niño Jesús del Barrio 20 de Julio es uno de los símbolos de la religiosidad popular de Bogotá. En torno a su santuario se despliegan un sinnúmero de obras de la congregación salesiana encaminadas a la evangelización de la iglesia y de manera particular de los niños y jóvenes pobres de la ciudad. La parte frontal del santuario se compone por un altar predominantemente blanco con un Cristo con los brazos extendidos. También se encuentra rodeado por unos vitrales que están muy padres. La construcción del primer templo del Divino Niño Jesús comenzó el 25 de diciembre de 1937 en los terrenos del Campo San José, que actualmente es el lugar donde se encuentra el santuario, concluyendo la construcción el 27 de julio de 1942. Sin embargo, como la devoción hacia el Niño fue tan grande, hubo que hacer una ampliación que comenzó en 1989 y terminó en 1992, que es el santuario que actualmente se encuentra edificado. Este santuario está dividido en dos partes principales. La frontal, que nos muestra un altar predominantemente blanco, con un Cristo abriéndonos los brazos e invitándonos a orar. A un costado del altar principal se encuentra un pequeño pasillo que conduce al altar del Divino Niño. La imagen se le debe a Dios mismo, quien se valió de la experiencia espiritual del padre salesiano Juan del Rizo, para moldear y definir la experiencia de encuentro con Cristo Infante de los devotos del Santuario, bajo la influencia del Niño Jesús de Praga y el Niño en brazos de María Auxiliadora. El padre Juan describe al Divino Niño Jesús así, el niño entre 6 y 8 años, ya es capaz de expresar sus sentimientos y su misión salvadora, mientras se ofrece a los brazos de sus devotos, tiene una sonrisa divina que fascina y encanta, tiene ojos azules y brillantes, la túnica de color rosa ajustada a los lados por una estrecha banda, terminada en oro. Los pies descansan sobre el mapamundi, que tiene escrito, yo reinaré. Para entrar al altar del Divino Niño, también podemos hacerlo por la parte trasera, tiene una entrada independiente. Una vez la imagen del Divino Niño Jesús llega a manos del padre Juan del Rizo, las manifestaciones del Señor en medio de los devotos del Niño Jesús son evidentes. Los conocidos milagros a fieles devotos y el trabajo evangelizador y social que el padre Juan junto a sus hermanos salesianos realizan con los niños y jóvenes del Sector 20 de Julio. En la parte posterior, por el acceso al estacionamiento, se encuentra un pequeño museo. Este pequeño museo nos da información acerca del santuario, de la vida del padre Juan del Rizo, de la imagen, pero sobre todo da testimonio de los miles y miles de fieles que llegan al santuario cada año, en especial los devotos del pueblo mexicano. En las instalaciones del santuario podemos encontrar una grande explanada, rodeada principalmente de oficinas, pero que sirve para acoger año con año a miles de peregrinos. Por un costado del altar, hacia un lado, también encontramos un pequeño altar. Siendo la imagen de María Auxiliadora una de las fuentes de inspiración para la creación de la imagen del Divino Niño, cuenta con su espacio muy especial dentro de este santuario. Gracias por ver mi canal, te mostraré el mundo, y nos vemos en mi próximo video.